Calle Buenos Aires, y siento como si hubiera un olorcito a vela. A ver, hay una fiesta ahí. Nos vamos a meter, mientras prenden la vela, con un poco de distancia social, total es todo parquizado. Repito, Calle Buenos Aires, la Cuarencap tiene la facultad de encontrar comida, donde hay comida y donde hay un cumpleaños. ¿Qué pasa acá? Don Boreto. Estamos gozando hoy el cumpleaños. ¿Cuántos cumple? 96. Me quitó el chiste, yo le iba a preguntar 80 y cuántos. No. 96. Y con las dos hijas acá. 9.6. ¿Me presentan las nenas? Mabel y Susana. Mabel y Susana. Andamos pobre de torta, Don Boreto, pero no importa. Cuénteme, ¿cuándo vino usted a Carlos Paz? Yo vine en el año 61, va a ser, va a ser, esa fecha ahí. Y yo tengo que agradecer a una firma que nadie me conocía, y yo no conocía a nadie, el que me dio una confianza enorme en la empresa de... Yen Macar. Yen Macar. Macar me confió el cien por cien. Sucho. Una ayuda, vamos a ver. Peláez. Peláez. ¿Quién más? Ayúdame. ¿Cómo se llama en que estaba el lado? Cabana. Espada. 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 Todos los apellidos. Carrera. ¿Cómo que se llama el apellido de la farmacia que está en la esquina? Peláez. Peláez. Ah, y hoy mismo agradezco a Sucho. A Sucho. A Suchito, no lo digo. Suchito. José Sucho. Sucho era padre anterior. Linda gente, linda gente. Don Boreto, ¿toda la vida con la carpintería? Toda la vida. ¿Cuál es la madera más noble? Y el cedro, para muchas cosas, para muchas cosas el cedro. Hay muchas, en ese tiempo había muchas maderas, pero para trabajo muy bueno era el cedro. Bien. ¿Qué tal las chicas? ¿Qué tal les salieron las chicas? ¿Cómo les salieron las chicas, papi? ¿Qué tal les salieron las chicas? Ah, y más o menos. ¿Más o menos? Sí, un poco de dolor de cabeza ahora todavía. No, son dos pollas. No, no. Son dos pollas. Nosotros vinimos cuatro. Mi esposa y yo. Bueno. ¿De San Vicente? Sí. Todos éramos gatos. Ahora ya somos una escuadrón ya. Uno, nietos, bisnietos. Bueno, don Boreto, acá tiene, toda la gente de Carlos Paz lo está mirando. ¿Qué le diría a la gente de Carlos Paz que lo quiere? Un saludo muy grande a todo el pueblo de San Vicente. Que tengo muchos familiares, muchos familiares, muchos ejueros. Y a Carlos Paz. Que te ponga. Vamos. Ahí está. No, puede fallar, puede fallar, don Boreto. No, no lo encontré, dicen de dorso. Pero esto es televisión en vivo, esto es así. Perfecto. Bueno, ¿se la rimás, Mabel? Vamos. Don Boreto, felices 96 años. Soplando. Bueno, soplá. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla papi. Que los cumpla feliz. Y no se puede, pero se hace. Está bien. Y ese beso también incluye los nietos. Nombrame los nietos. Sí, nietos del abuelo Pablo Bertorello, Paola Andrea Almada, Javier Almada. El Javi Almada que es el que nos manda los videos de Miami, digamos. Sí, Adriana Almada y los bisnietos. Vamos con los bis. Felipe, Romeo, Joaquín, Lautaro. Bueno, Mabel, te toca decir algo a vos, al papi. Y no me dejaron nada de decir. No, yo lo único que digo es que soy feliz de tenerlo a mi padre acá junto con nosotros. Y pienso tenerlo muchos años más, aunque tengamos que aguantarlo. Vamos, vengo para los 100, Don Boreto. A los 100 vuelvo, ¿eh? Empezamos así. El contrato ya era 100, pero quiero pedir una prórroga. Una prórroga. Para prologar un poco más. ¿Al troque? ¿Listo, Don Boreto? Al troque. Al troque. Al troque. Al troque, dijo Don Boreto. Listo. Bueno, nos vemos. Y como ven, me voy sin comer torta, porque la verdad que vi que la torta no era muy grande. Se quedan riendo las chicas. Como vi que la torta no era muy grande, me estoy yendo sin comer torta. Consta en acta. El Canal 2 de Carlos Paz está con la gente. Y cómo no va a estar en el cumpleaños número 96 de Don Boreto. Chau. Chau. Gracias. 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 Gracias.